Que ya no me llame No sé qué pasó en mi vida Desde que se fue y no volvió Debo apartarla, debo alejarla Por siempre de mi corazón No sé qué cambió en su vida ¿Por qué tomó esa decisión? De abandonarme, de alejarse Por completo de mi corazón Que ya no me llame Que hoy no vuelvo No le puedo contestar Te voy a buscar Para mí un mundo nuevo Que ya no me busque Sé que tengo miedo Que pueda encontrarme Solo y confundido Llorando por su amor Seguimos bailando, chicos Pablo López, El Patio Demazo que todos conocéis Árimo de Jumia La Voz de Millorable Y la Llorando de Castro ¿Cómo son eso? Sí, claro que sí ¡Cantamos, cantamos! Fuera, vete de mi casa Ahora, tú no eres mi amigo Sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo Me aburro El patio está vacío Suena la silencio Yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y siempre me castigas Y solo quiero que te vayas Solo quiero que se acabe Solo quiero que me dejes Solo Fuera, vete de mi casa Suena, trame en las manos Yo soy más que un niño Con los pies descantos Yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo Fuera, vete de mi casa Suena, trame en las manos Yo soy más que un niño Con los pies descantos Yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo Yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo Seguida bailando, seguida bailando ¡Esta! Y cómo mirarte Esos ojos que me dejan En enero Cuando sé que no son míos Y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor Sea pasajero Que de pronto se dé un día Y no te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo seré yo mismo Si no estás al lado mío Sea lo largo de estos meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa Que me cambia la vida Llegaste hasta aquí Y yo no puedo contemplar Que no seas La que me ama Y cómo mirarte Esos ojos que me dejan En enero Yo no sé que no son míos Si me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor Sea pasajero Que de pronto se dé un día Y no te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo mirarte ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.